Radio UNAM y la Secretaría Administrativa a través de la Dirección General de Servicios Médicos presenta Confesiones y Confusiones Un espacio de salud para los jóvenes 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 Ya me están volviendo, me están creando el nombre artístico, parece ser Claro que sí, le damos la bienvenida al doctor, como ya escucharon va a estar con nosotros esta tarde experto exactamente en el tema del día de hoy, el doctor Horacio Rubio Monteverde quien es director de atención médica en la Dirección General de Servicios Médicos Muy buenas tardes doctor, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, buenas tardes Muy buenas tardes Yo se quisiera presentar rápidamente al doctor, él es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina actualmente es director de atención médica de la Dirección General de los Servicios Médicos en la Universidad Nacional Autónoma de México También es profesor de la Facultad de la Facultad de la Universidad Nacional de la UNAM Y no quisiéramos dejar escapar esta oportunidad para que el doctor nos platicara justamente todo lo que es esta cuestión del tabaco y obviamente no dejar que nuestro tema de adicciones dejemos de hablar. Y bueno, también por ahí nos van a acompañar parte de este equipo de servicios médicos, nuestras compañeras médicos, Daniela García y Carla Solís, quienes aparte prepararon algún material que por ahí escucharán más adelante. Así es, pues yo creo que hemos hablado mucho del tabaco y que si me lo fumo me esfumo y todas estas consecuencias que vamos a ver adelante. Pero pues me imagino que debe de haber el principio a todo esto, ¿no, Poncho? Pues sí, digo, lo hemos escuchado ya durante mucho tiempo en los medios, hemos escuchado como muchas campañas y hemos escuchado a mucha gente, tanto artistas como deportistas, como políticos, como gente que no tiene como mucha exposición en los medios, decirnos que el tabaquismo es algo malo. Pero creo que aquí hace falta conocer algo, doctor Rubio, ¿qué es en sí el tabaco? ¿Qué es lo que tiene la planta o qué es lo que tiene el producto que ya la gente que fuma consume que hace como tanto daño? Bueno, en primer lugar es un derivado que se originó esta planta en América, es una solanácea, hay 80 géneros de solanáceas y la particularidad que tiene esta que se llama nicotiana tabacum, por ahí es lo de nicotina, es que tiene un doble efecto en el ser humano. Bueno, es estimulante y es sedante. Los farmacólogos en Inglaterra lo asemejan a la cocaína, que estimula y seda, por eso es muy difícil de dejar una vez que se ha adquirido la adicción, que eso sí es muy importante, pues que lo capten las personas que se van a iniciar, esperamos que no, o los que ya se iniciaron, que sí cuesta mucho trabajo el dejar una adicción de este tipo. Otra de las cosas es que aquí ha habido tres tipos de nicotina, una que es la rústica, el tabacum y petunoides, estos tres, pero la mayor parte que dicen que se ha difundido en todo el mundo es la americana. Ya en México se conocía en la época de los mayas, pero lo usaban con fines medicinales, también los aztecas, que eran una situación similar, o sea, no lo hacían ni se había generado la adicción. Y de ahí empieza a ser difundido por todas partes del mundo y una de las gentes que se encarga de eso es Janicot, que se lo lleva a Catalina de Médici para que le curara las cefaleas, los dolores de cabeza. Y ahí empezó a difundirse y entonces Janicot es el nombre que tiene de la nicotina, porque él lo difunde mucho en Europa. Y así hay situaciones muy conocidas como fue el de Sir Ward del Raleigh, que también es una de las, creo que, gentes que más difundió, de la gente que más difundió este fenómeno. Entonces ha habido distintas evoluciones desde esa época hasta la actual, hasta que en 1950 se dice que se inicia la guerra más fuerte de negocio de las tabacaleras y la salud del humano. Y esta situación ha sido, pues, muy preocupante porque, si bien es cierto que en algunos países se ha mejorado mucho, ha habido una disminución importante de la adicción, bajo muchos esfuerzos. En otros países, en otros países, en otros países, en otros países, en donde se conoce menos, donde se estudia menos, pues, este, es mayor. O sea, ahorita el 57% de más fumadores están en Asia, en el centro y en Asia. En los chinos hay 300 millones de fumadores en China. Entonces es una situación terrible a nivel mundial. Debe haber más o menos 1.400 millones, según la última encuesta que sacaron en la OMS, como de 1.400 millones. A nivel mundial. A nivel mundial. Y además somos 118 millones de mexicanos antier, llegamos a ese número, ¿no? Entonces... Despreocupante, realmente. Es un número como bastante pesado, ¿no? Este... Pero que el impacto de la gente que fuma a nivel mundial, si lo quisieramos ver como si fueran las caricaturas, digo, va a poner una situación muy burda. Y, Tsel, imagínate, la nube que existe en el mundo, nada más de humo de cigarro. Sí, que todos, además que todos al mismo tiempo fumaran, ¿no? Hay un dato muy interesante que el doctor tiene en cuestión de la gente que fuma, ¿no? Bueno, que las consecuencias y todo, ahorita nos los va a decir un poquito más adelante. Bueno, una parte que fue importante es que en la Segunda Guerra Mundial empezó a haber, pues, varias viudas, ¿no? Por razones obvias y entonces pensaron que ya adquirían los derechos del hombre. Entonces ya podían fumar en público, afirmando su independencia, su igualdad, la emancipación y el patriotismo. Y así salió como las mujeres norteamericanas empezaron a fumar mucho. Y ahora, lamentablemente, unas ya pagaron las consecuencias. El cáncer del pulmón es, en la mayoría de los casos en Estados Unidos y en Brasil, superó al cáncer de mama. Y es una de las, el número uno en mortalidad en las mujeres. O sea que la emancipación les costó, pues, les costó la vida. Ahora, la Organización Mundial de la Salud designa el 31 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco. Para alentar a los fumadores a dejar de hacerlo. O sea, cada año se repite y va con un lema. Y esto viene desde 1989, lo que ya comentaba la licenciada. Entonces, se ha seguido, se ha mantenido en nuestro país. Y ha tenido algunas repercusiones importantes. Porque ya hay una conciencia mayor en nuestro medio del daño que se tiene. Antes era menor el número de personas. Y como no estaba tan demostrado desde el punto de vista de la investigación. Y ahora que ya está demostrado, pues, es una situación muy marcada. Hay dos cosas que creo que vale la pena que se enfaticen. El panorama que se tiene, que es la prohibición de publicidad y promoción. Es el lema de este año. Es muy importante. Lamentablemente, y todavía se tiene esta situación. Si ustedes ven las telenovelas, algunas veces, esporádicamente. Si algunas otras personas ven las películas. Esto que fue hace muchos años, ustedes se acordarán. Bueno, ustedes no, porque están muy jóvenes. Pero a lo mejor la vieron en Casa Blanca, donde Humphrey Bogart no dejaba de fumar. Y la actriz que estaba más guapa que Humphrey Bogart tampoco dejaba de fumar. Y esto era una aparición de 10 veces por hora fumando. Y es una película, además, de tiempo larga, ¿no? O sea, no era una película que duraba una hora. No, era una película que, bueno, era una película muy grande, tanto en duración como en impacto. Porque, bueno, hasta nuestros días, Casa Blanca sigue siendo una referencia, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, con gente de alrededor de los 20 años, que te dicen, es que yo vi Casa Blanca y los papeles que hacían eran buenísimos. Entonces, yo admiro a Humphrey Bogart. Implica tanto su nivel actoral como los papeles que representaba. Entonces, aquí entra un poco la parte del estereotipo de, bueno, sí, el fumo es porque está bien. Claro. No, y esto lo hemos repetido, como bien dice el doctor, en las telenovelas y en ciertos programas. Y no lo repiten tanto y tanto y tanto que al final se empieza a crear como este mensaje de aceptación de, bueno, lo veo en todos lados porque está mal. Y ahí empezó un poco las ideas de los que hacen la promoción de los de Malboro. Que dicen que empieza con James Dean. Probablemente ustedes lo conocieron. Rebelde. Sin causa. Sin causa. Que su rebeldía lo llevó a un trágico accidente finalmente. Exacto. Pero él usaba, si ustedes se acuerdan, los colores de Malboro. Era negro, rojo y blanco. Y entonces empezaron a darle seguimiento. Y si ustedes se fijan, hasta las carreras de los coches actuales, rojo, en los mismos colores. Exactamente. Y en una carrera de coches da 2,800 vueltas, anunciando Malboro. Entonces, por lento de aprendizaje que sea, pues se aprende que esos colores. De fe de atención. De fe de atención. Sí, claro. Pero esto es una situación que lo han hecho con una gran visión de promoción. Hay tabacaleras que han ganado el Producto Interno Bruto en un año de Israel o de Portugal de ganancia. Nada más una. Entonces, pues tienen todo la, buscan el ingenio para hacer esto. Y una de las formas, pues es tratar de evitar. Se ha legislado. Bajó en Estados Unidos de los 10 spots por hora a 5 varios años después. Decían que Stallone, con alguna de las películas que hacía de Rambo, le pagaron no sé cuántos miles de dólares por dejar que se viera en la cajetilla. Él no fumaba en esos momentos. Bueno, no se supo si fumó o no. Pero le pagaron 50 mil dólares por no sé cuántos minutos de que se viera esto. Y se prestaba. Como sucede ahora, el que algunas de las actrices se hayan prestado a esto. Ahora ya entra la controversia porque recientemente ya están haciendo o aceptando algunas cirugías de probable cáncer, como es el caso de la que anunciaba que es esta Angelina Jolie. Y esto es una situación, pues, muy traumática porque tienes los genes antes y dices, oye, yo creo que a mí me va a llegar esta situación, que esto es uno de los aspectos importantes. Y que además tomar ese tipo de decisiones, y bueno, yo creo que sí es importante comentarlo, por la situación de que también las mujeres han aumentado en el consumo. En este caso de tabaco, pues estamos hablando de tabaco, pero no solo de tabaco, sino también de alcohol y de otras drogas. Entonces, como bien comentaba el doctor, que me encantó, el haber entrado a un mundo en donde ya no es competitivo, aparentemente, y una famosa liberación femenina, que como les digo, me pidieron mi opinión, a mí nada me dijeron, liberación femenina, y yo cuando nací ya existía la liberación femenina. Entonces fue alguien que dijo, pues vamos a hacer esto, y dijeron otras, bueno, sí está bien, hagámoslo. Pero las consecuencias han sido realmente fuertes por toda esta entrada de las mujeres de querer igualar a los hombres cuando nada que ver. Se ha sucedido en muchos otros aspectos, pero también se ve esta parte negativa. Los estamos invitando para que se comuniquen al 55368989. Vamos a ir a un rápido corte y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. ¿Sabías que el consumo de tabaco causa al menos el 85% de los casos de cáncer de pulmón, así como cáncer de cavidad oral, el riñón, vejiga y cuello torino, aparte de enfermedades cardiovasculares? Las dos terceras partes del humo de un cigarro encendido no van a los pulmones del fumador, sino al aire atmosférico, así que también piensa en los demás, antes de encender tu cigarrillo. Cada día que dejas de fumar es un día más a tu vida. Cuando han transcurrido 15 años desde que abandonas el tabaco, el riesgo de enfermedad cardiovascular es similar al de los que nunca han fumado. Otro dato importante, ¿sabías que el cigarro puede causar disfunción eréctil? Sí, como lo escuchaste, disfunción eréctil, ya que se ha observado una menor circulación sanguínea a través de las arterias que irrigan al pene, disminuyendo la erección. Además, el humo del cigarro tiene más de 4.000 sustancias nocivas, como el amoníaco, usado para limpiar baños, y el arsénico, que es usado como veneno de ratas. 40 de estas sustancias pueden causar cáncer, así que piénsalo bien. Hablando en términos monetarios, alrededor de 15.000 pesos se gasta un fumador al año en cajetillas. Otros estudios demuestran que los fumadores pierden 7 minutos de vida cada vez que se fuman un cigarrillo. Así que, piénsalo bien, no te esfumes, queremos que nos sigas escuchando. Quédate con nosotros, nosotras somos Daniela García, Carla Feliz, Médicos Pasantes del Servicio Social. Confesiones y Confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesionesyconfusiones arrobaunam.mx o comunícate con nosotros en vivo a 5536 89 89 En un momento, continuamos. Médicos Pasantes del Servicio Social. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con este interesante tema, si te lo fumas, te esfumas, el tabaco y sus consecuencias. Nos está acompañando la tarde de hoy el doctor Horacio Rubio Monteverde, quien es experto neumólogo en este tema. Y bueno, estamos invitando a todos aquellos que aún tienen este vicio, piensen realmente en lo que están haciendo. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Hay un dato que es importante, que en México se ha logrado a través del convenio marco, que eso se firmó ya en el 2003, en Suiza. Digo muy brevemente, allá estaba de directora la doctora Brundtland. Esta doctora llegó a ser primer ministro en Noruega y estando en su cargo de un día para otro, subió el precio de los cigarros de uno a diez dólares. Entonces, las personas ya no querían ni podían fumar. Y por otro lado, prohibió la publicidad, lo que estábamos mencionando. No hay publicidad desde hace más de 25 años en Noruega. Que no estaban en la UNAM. Porque si hubiera sido así. Y eso ha declinado en una forma muy importante el tabaco. Pero cuando ella logró que se hiciera este convenio marco, México estuvo presente, esto es en el 2003, y México firma junto con el número de países que había 191 países en esa época de estar en contra del tabaco. O sea, es un hecho inusitado en la salud pública mundial. Esta situación es verdaderamente impresionante e impactante. Pero después solamente firman 173 países. O sea, que todavía por ahí algunos andan con pendiente o dicen que es mucho el dinero que les deja en sus países. No hace fuerte las pérdidas entonces. Y entonces ellos todavía no lo han firmado. Pero del resto que se ha firmado, ha sido muy importante el avance. Y aquí en México fue muy importante. Ahora solamente fuman 11 millones de fumadores. O sea, el 16% de la población, que tampoco es... Poquito. Poquito, pero hay otros 35 millones de fumadores pasivos. O sea, de los que están en contacto con la familia. Esencialmente, de estos están en el hogar. El 60% de los niños tienen tabaquismo pasivo. Que precisamente en ese sentido estamos invitando a todos los que nos escuchan a que se comuniquen al 553689. Por ahí tenemos alguna llamada. Sí, nos llamó la señora Celia Sánchez Torres, de 77 años, mandándole una felicitación al doctor Rubio, que dice que es una paciente del INER. Y manda una felicitación diciendo que es una gran institución, con una gran organización. Que ahorita estuve en tratamiento con usted. Y le quiere dar las gracias. Pues muchas gracias a ella, ¿verdad? Qué bueno que está escuchándonos. Esa es la huella que el doctor Rubio dejó a lo largo de toda su carrera en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El señor José Luis Gómez, de la colonia industrial, comenta la televisión y hoy el internet se utiliza, entre otras cosas, para embrutecer. Y así nos pidió que lo subrayáramos al pueblo. Bueno, escenas violentas o de guerra se llevan a la realidad. ¿Dónde están los secretarios de salud y la secretaria de educación? Efectivamente. Pues yo creo que en este momento es arena de otro costal. Sin embargo, sí es como muy importante recalcar el alcance de los medios, y más ahorita de internet, ¿no? Porque sí, como bien decía el doctor Rubio, quitar la publicidad de la industria tabacalera, de los medios, sí ha sido como un golpe muy fuerte al fomento del consumo del cigarro, pero bueno, el internet es un medio que no se ha terminado de regular en ese sentido. Es algo muy complicado. Es complicado regular el internet porque, bueno, tú puedes quitar los banners, pero puedes crear un blog o puedes tener cuentas en redes sociales de las marcas de los cigarros. Entonces, ahí también es un punto muy importante que, como bien dice el señor Luis Gómez, valdría la pena que se hiciera un esfuerzo también como para mantener un poco el control de la comunicación, tanto de la industria tabacalera como de la industria de las bebidas del alcohol y de otras sustancias, otras actividades inclusive que pudieran generar vicio, como el caso del juego, para que no llegara tampoco tan fácilmente a manos de gente que pudiera caer. Y que bueno, retomando un poco lo que se ha hecho por parte de la Secretaría de Salud, simplemente toda la controversia que causó los espacios libres de humo de tabaco. Bueno, ese fue uno de los avances importantes que se dio en nuestro país, aunque todavía, a pesar de los avances, se siguen muriendo 165 personas al día, como si se cayera un jet. Entonces, todos los días saldría en la noticia, hubo 150 muertos, pero no sale nada de las tabacaleras. Entonces, esta es una situación, pues que sí, en lo que ustedes mencionan, es importante porque ya existen, como vieron el avance público en los restaurantes, es que no se puede fumar. Pero ya hay algunos que han construido algunas terrazas para el fumador. Y eso debía evitarse. Y eso sí está en manos de la parte jurídica que ya se ha manejado en algunas ocasiones a través de la misma Secretaría de Salud. Yo creo que en esto sí tomarán, pues las medidas suficientes, otra vez regresar a esta situación, si no, pues viene a hacer un paso hacia atrás. Y otro es la publicidad en las revistas. Si ustedes ven la última revista de National Geographic, que es una muy difundida, pues ahí viene una situación de otra vez la promoción de los fumadores. Entonces, yo creo que vale la pena que en esas situaciones no demos un paso atrás, al contrario, hay que seguir para que esto no se aumente. Son 60 mil personas las que se mueren al año de los 165. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo muy, muy en consideración. Y justamente, doctor, tomó algo ahorita, o comentó usted algo muy importante, que es el no retroceder. Desafortunadamente, yo considero que obviamente la prevención sale mucho más barata que la atención, ya cuando una persona está ya enferma. Pero muchas veces esta prevención como que avientan la campaña, la dejan un tiempo y de repente empiezan a bajar la guardia y empiezan a reducir el número de spots o el número de mensajes que la población debería tener. La prevención debería de ser cotidiana, todos los días, televisión, radio, internet, periódico, medios impresos, ¿no? Porque entonces es la única forma en que también yo voy a tener toda esta información, todo el tiempo de decir, si fumo me pasa esto, estas son las consecuencias del tabaco, voy a tener cáncer de pulmón, voy a tener cáncer de garganta, voy a tener cáncer de lengua y todos los padecimientos que uno tiene. Entonces, sí, definitivamente, la Secretaría de Salud es una de las instancias que tiene que intervenir para poder seguir haciendo la prevención. Y ahora hasta se ve mal la gente que fuma, ¿no? Antes era como algo, los que no fumaban. Nos veíamos más. No sé. Y yo creo que ahora lo que dices es muy importante. Sí hemos tenido como campañas, ¿no? A nivel de prevención que se han sido como muy impactantes, pero que esta parte de bajar la guardia, como bien dice Zitzel, se vuelve cada vez más constante y termina que las campañas se empiecen a tomar a chiste. Digo, un ejemplo que llevo muy aplicado entre mis amigos, por ejemplo. Muchos de mis amigos fuman. Entonces, ellos, a manera de broma, pero tampoco tan de chiste, coleccionan las cajetillas. ¿Por qué? Por las estampas que tienen que decir la rata. La rata. Que si el pie que le faltó un dedo, el feto. Entonces, ya se empiezan a hacer la broma de oye, ¿y te cambio la de la rata? No. Entonces, ¿qué pasa? Esta campaña, cuando recién entró, yo veía a mis amigos, especialmente a mis amigas, que eran como, son un poco más intolerantes a las escenas de sangre y cosas así. Dicen, es que no, o sea, no quiero ver al feto, es que no quiero ver el pie incompleto, es que no quiero ver esto. A la rata, ¿no? Pero se dejaron hacer este tipo de esfuerzos. Al final, creo que es muy impactante, inclusive cuando lo vemos en revistas que podrían darnos una imagen del antes y el después de un fumador, ¿no? O de las implicaciones en el desarrollo cerebral de un adolescente expuesto al humo del cigarro durante años, ¿no? Eso nos impacta. Y eso la verdad es que a la gente sí le empieza a generar esta conciencia de, oye, pues está feo. Pero no se hace el esfuerzo más allá. O sea, descubrimos el paso uno, pero no damos el segundo. Cuando vimos ya todo el camino que se puede andar y todo lo que se puede hacer, no se genera. Entonces, creo que esto también debería ser como un punto muy importante para empezar a crear una estrategia, no una campaña, ya real y como muy enfocada a la obtención de resultados contra el hábito del tabaquismo. Así es. Bueno, en parte de lo que se fue un logro que es en la política pública fue esta situación. Realmente se llevó a cabo en los restaurantes y los que han dejado de fumar en México son los adultos, unos mayores y otros no tanto, pero los adultos han dejado de fumar. Lo que es triste es que ha empezado más la juventud. O sea, la mente maligna de las tabacaleras quieren que 5 mil niños o adolescentes todos los días empiecen a fumar para suplir a los que dejan o a los que se mueren. Pero ellos se encargan... Clientes que están perdiendo. Exacto, se encargan de regalarles a las niñas carteras, espejos, o se les dan... Algunas les dan dinero también. Sevedores y fiestas, inclusive. En fin, todo este tipo de cosas que son terribles. Que eso es lo que buscan en una forma maligna. Pero, por ejemplo, en México el 46% de los jóvenes está en contacto con el humo de segunda mano. En el hogar. Y 20% de los adultos está expuesto al humo en el trabajo. Que esa es una de las cosas que a pesar de que está legalizado y dice no... Bueno, nosotros lo hemos visto que fue un logro importante dentro de nuestra universidad en que nuestro centro médico no se pudiera fumar. El doctor Fernández Varela, el licenciado Solís, lograron ya desde 2004 que sea uno de los centros en donde no se fuma. Y eso ha hecho... Perdón. Que algunos de los fumadores hayan podido dejar de fumar. Es una imitación. Muchos de los fumadores lo hayan dejado. ¿Verdad? Eso es importante. Otros todavía que son los muy crónicos, bueno, pueden tener ayuda con las clínicas de tabaco que hay dentro de la misma universidad. Y la primera que fue estuvo dentro del INER desde hace más de 25 años que cuando era secretario el doctor Soberón a través del HELP crea el CONADIC se queda la primera clínica contra el tabaco ahí y otra en el instituto de psiquiatría cuando era el director el doctor de la fuente. Y de ahí se han venido creciendo. Hay más de 3.000 clínicas dicen en la actualidad difundidas en todo el... dispersas en todo el país. Entonces se ha podido lograr, pero a veces toman el curso los pacientes, son 8 sesiones con psicóloga además de tomar algún medicamento. El 85% logra dejar de fumar pero al año ya recayó en 30%. Entonces vean lo difícil que es esta situación que es una dependencia como veíamos física pero también psicológica. De repente ya no tiene novia el fumador y dice no, pues me vuelvo a echar un cigarro para que se me acerquen las niñas, ¿verdad? Cosa que... Cómo le hacemos para... Precisamente como bien decía Poncho Solís está esta parte muy fuerte del consumo por imitación, por el comercial, por todo este ataque constante. La contraparte está y se han hecho muchas campañas pero sí habría que ir un poco más allá. Estamos invitándolos para que se comuniquen al 55368989. También les recordamos que estamos vía Twitter en Unan Confeso o en el Facebook como Confesiones y Confesiones. Regresamos con ustedes. Unan Confesiones y Confesiones y confesiones y Confesiones ¡Gracias! De vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo sus llamadas al 5536-8989. Buenas tardes. Tenemos una pregunta del señor Esteban García, de la delegación Istacalco, preguntando qué se puede hacer en los transportes públicos con los choferes o acompañantes que fuman y que no respetan los letreros de no fumar. Bueno, yo creo que está prohibido fumar en los taxis. Si ustedes se han fijado, fue un avance que se tuvo y no se permite fumar en los taxis. Pero esto que mencionan de algunos camioneros, que además de obstaculizar el tránsito y de soltar el humo cerca de los pasajeros, debían de ser multados. Esto sí creo que puede lograrse, como ya se ha logrado en otros países, en donde se ha disminuido y esta es una situación importante. Yo creo que esta situación debiera de seguirse en nuestro medio, porque los taxistas sí lo siguen y ellos no, ¿verdad? Incluso traen su letrerito de prohibido fumar, ¿no? Muchas unidades de transporte, como que no, no le hacen mucho caso. Por ahí otra llamada telefónica al 5536-8989. Tenemos otro comentario de Juan Manuel, de 85 años, de la delegación Cautemo. Él nos dice que lleva 70 años fumando y que él refiere que está bien de sus pulmones, que no tiene ninguna enfermedad. Y esto lo atribuye, porque él desde un inicio, este comenta que no le da el famoso golpe al tabaco, al cigarro. Bueno, desde luego que, por un lado, se debe considerar afortunado, porque 70 años y que no tenga daños, a lo mejor hay por ahí alguno que no brinque, pero si se hace un chequeo completo. Pero lo importante es que si no inhaló el humo, o sea, no llegó hasta destruir los alveolos, como el caso del emfisema pulmona, bueno, pues es de los afortunados que surgen por ahí, que dicen que hay como el caso de él. Pero no es muy recomendable decirle a las personas que fumen sin darle el golpe, porque normalmente la nicotina se absorbe por las mucosas orales. Entonces se hace adicto. Ojalá y de un día para otro pudiera dejar de fumar y vería que además se iba a sentir mejor y es un logro importante. Sería un buen experimento. Yo creo que, como eso, hay cualquier cantidad de mitos, ¿no? O sea, se habla también de que si los cigarros light son menos adictivos o más adictivos, o si hacen más o menos daño, digo, si son formulaciones distintas, pero, digo, daño sigue habiendo, ¿no? Entonces sí valdría la pena también, digo, creo que este es un gran reflejo de que a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos a nivel comunicación del tabaquismo, no hemos sido como la gente que estamos detrás de algunas campañas, o detrás de los medios, o detrás de la creación de ellas, lo suficientemente claros o lo suficientemente convincentes para aclarar la información que queremos dar con respecto al tabaco. Porque, bueno, sí, ¿no? Este, nos encontramos con respuestas como, bueno, pues qué tan malo puede ser si está regulado. Pues es que es muy malo. Es que es una droga social. Pues sí, pero la gente que fuma normalmente se muere. Digo, el señor que nos habló, qué bueno que no tiene ningún daño aparentemente. Pero hemos visto gente que con muy poco tiempo de empezar a fumar empieza a tener como ya daños notables, ¿no? Inclusive, bueno, la gente que ha fumado, yo no fumo, pero tengo amigos que fuman. Y lo primero que refieren es, no puedo correr, no puedo hacer ejercicio porque subo unas escaleras y estoy total y absolutamente sofocado. ¿No? Y bueno, si eso lo empezamos a multiplicar por días, meses o años, creo que el daño que sí pueden llegar a tener es bastante importante. O me voy a morir de algo, ¿no? Esa es la otra, entonces digo, bueno, sí, pero no te mueras en fisema. Esa es la escena contraria, ¿no? A mí no me pasa nada. Exacto. No, o sea, tenemos como varios escenarios en los que caemos cuando queremos hablar de tabaquismo o de prevención en general. De, bueno, a mí qué me previene si no me pasa. Exacto. O no, doctor, ¿cómo ve usted? Yo creo que es importante lo que mencionan. Bueno, hay algunas pacientes, los enfermos que tienen problemas terminales, que lo niegan. Que ya fueron y les dieron el diagnóstico y le dijeron, oiga, si usted no se opera. Y ellos dicen, no, pues yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque niega su realidad, que ese es uno de los aspectos importantes. Otro que estabas mencionando, que me parece importante esto, que las jóvenes y jóvenes junten las cajetillas. En otros países, el 18% dejó de fumar por ver las situaciones adversas. Ahora, yo no sé si faltará un poco que las hagan más grandes, lo que se prometió aquí. Y por los dos lados. Y hay unas que son impresionantes, sobre todo en los jóvenes, que ya se ha demostrado cuando hay un bloqueo de las arterias pudendas internas, pues ya no tienen erección. Entonces, el joven que ve, el emfisema lo ve muy lejos, pero la otra situación la tiene por ahí cerca. Inmediato. Y entonces, eso les está impactando mucho, mucho. Y eso es uno de los factores importantes. Entonces, ahora, esto es por bloqueo de arterias que también vienen en el miocardio, en distintas partes del cuerpo. Pero esto es reciente. Y otra es que el profesor Glens, en San Francisco, les ganó otra demanda a las tabacaleras. Y dice, oye, fíjate que vimos que hay problemas de plutonio en el tabaco. Y Radón, y le dice, y esto les va a dar leucemia. Y la respuesta de este señor, dice, pues se mueren unos más. Para que vean ustedes cómo son, y desde luego con eso ganó la demanda a estas tabacaleras. Él ha sido una de las personas que más ha luchado contra el tabaquismo. Pero esto debíamos de poderlo nosotros tener desde el punto de vista jurídico. Yo no conozco esta parte de qué manera demandamos y logramos cuando una persona ha fumado toda su vida. Y en una marca, y en otros países sí les dan, sí ganan el juicio. Ojalá y llegara en algún momento esta situación en nuestro país. Pero yo creo que todo esto está contemplado en nuestro convenio, Marco. En general, todos estos aspectos, y que cada una es una de las invitaciones, se refuerce a continuar con estos aspectos legales y que se conozca mucho más en eso, pues creo que todos los que estamos aquí tenemos la razón. Debiéramos enseñar desde la primaria todos los daños. ¿No tendrá que ver también con esta parte de la idiosincrasia mexicana? O sea, yo creo que en medida que las campañas impacten, pues también deben ser dirigidas a la población y a las características sociodemográficas de cada uno de los países. Habría que analizar más. Habría que analizar, ¿no? Realmente, ¿cómo somos? ¿Cómo pensamos? ¿Por qué hay unas campañas que impactan? ¿Por qué no? Y ahorita voy a poner un ejemplo, el famoso alcoholímetro. Cuando el alcoholímetro entra en vigor ya hace 10 años, hace 10 años, primero todo el mundo decía, no, que nos están haciendo las fuerzas. Pero realmente con el tiempo nos hemos dado cuenta que los accidentes han disminuido y las consecuencias de los accidentes por la gente que toma alcohol también han disminuido. Y además ya entre los jóvenes se toma entre guasa y no lo del conductor responsable, ¿no? O resignado que le llaman, ¿no? O resignado también. Tenemos por ahí llamadas telefónicas al 5536-8988. De Descarla. La señora Edna habló y dice que ella ya no fuma, pero que a veces cuando está muy triste, quiere fumar. Que ella, bueno, quiere saber usted qué opina, doctor, porque siente que los que están melancólicos o los que se sienten tristes, si ellos tienen algún gen o alguna otra cosa que los haga sentirse que ellos quieren fumar, que ellos, bueno, se sienten en la necesidad de fumar. ¿Qué usted les puede comentar al respecto? Bueno, aquí lo importante es que se conoce desde un tiempo para acá y esos estudios los se hicieron con la doctora Volkov en los Institutos Nacionales contra las Drogas. Ella es mexicana. Hay estudios de cerebro muy claros en donde hay un núcleo que se estimula, libera dopaminas cuando se utiliza la nicotina. Y lo mismo parece que es en relación al alcohol y a otras drogas. Entonces, ahí se puede utilizar la misma, un chicle de nicotina que algunas personas la utilizaron para dejar y no tiene todos los otros elementos que son los que hacen daño. 60 que son, que dan cáncer, que son carcinogenéticos y los otros que son tóxicos, el monóxido de carbono, etcétera. Pero, si está muy tensa, lo ideal es que viera a alguien y se tomara algún calmante. Pero si de todas maneras ha de tomar algo que se ha tomado la nicotina, pero lo ideal es que no regrese a utilizar la nicotina. Tiene que ver también con las emociones que ahorita platicaremos rápidamente de eso. Hablando sobre, bueno, las legislaciones, el señor René Martínez dice que está súper bien que se haga la campaña, pero que usted, ¿qué opina contra el contrabando chino? Que, por ejemplo, ahí en el metro o en algunos otros lugares se vende la cajetilla en 10 pesos. Me comentaba que cuando unos pueden subir muchísimo el precio del tabaco, las marcas comerciales, pero en lugares, en estos lugares se vende la cajetilla en 10 pesos. Y, por ejemplo, la señora Laura Petiño, que ella sugiere una estricta vigilancia en las tenditas porque le venden los cigarros a los menores, los cigarros sueltos en, yo qué sé, digo, creo 4 pesos. Y, bueno, también manda una felicitación al programa. ¿Qué usted qué? Pues yo creo que aquí hay un tenor muy importante desde el punto de vista de la legislación. Está prohibido, o sea, en la misma ley nuestra, está prohibido que vendan cigarros sueltos. Eso es uno de los aspectos más importantes. Y no hemos visto, bueno, a mí nunca me ha tocado, que las personas que los venden en las esquinas llegue un inspector y les levante la multa, ¿no? Bueno, que los policías les compren los cigarros sueltos a los venidores, sabiendo esto es el colmo del descaro. Esa es una situación, eso sí me ha tocado verlo. Es el otro de la multa. O sea, con los cigarros no les alcanza y también considerar eso. Es que son caros los cigarros, entonces tengo que comprar de uno en uno. Pues los chinos, como comenta el señor René. Qué bueno, eso es una falacia, lo de me sale más barato. Ah, no, por supuesto. Me sale igual. Me sale más caro. Me sale más caro, el doble. Bueno, sí el doble, porque cada cigarro te cuesta, sí, claro, es a cuatro y trae veinte. Y trae veinte, estas cuentas. Más llamadas telefónicas por ahí. Pero lo del otro es contrabando. Claro, definitivamente que también se contempla el convenio, pero aquí muchos que lo hacen son las mismas tabacaleras. Entonces dicen, no, no te conviene hacer esto. Digo, esta es una situación que se ha prestado a esta situación importante. En México se logró, en forma muy importante por la regulación, Nayarit era el estado que más tabaco producía. Y ahora es el que más abajo. ¿Cómo se logró después de unos años? Es que ahora se cultiva frijol negro, que por cierto es muy sabroso. Además. Y este se ganaba menos. Entonces el gobierno local le ha dado la subvención para que sigan ganando lo mismo. Y el frijol, pues no ha demostrado que tenga, además de que es muy sabroso, ningún daño, ningún problema de tipo tóxico. Y quizá también por ahí vendría otra de las fórmulas, ¿no? La educación del consumidor. O sea, si no hay demanda, pues no hay oferta, finalmente. Yo creo que ahí nada más un punto para considerar con lo que decía la persona que se quejaba de los cigarros que venden dentro del metro. Pues imagínate dónde los estás comprando, de dónde vienen. Bendito sea Dios, si te caen de una tabacalera grande. Pero según lo que ha salido en los medios y todo, estos son cigarros que se tienen que vender así porque no han pasado un control de calidad. Entonces, si de por sí el bueno es malo, ¿cómo debe salir este producto? Por ahí, otras llamadas telefónicas. Sí, el señor Benosiano, bueno, nos comenta que pasaron mal su llamada, pero él dice que se le aconseje al fumador que no se le dé el golpe. O sea, que ya es fumador. Ah, que él supone que fuma, pero que no se le dé el golpe cuando lo acaba uno de prender, que porque él se fuma el gas del encendedor y entonces él piensa que se agrava, que con eso se agrava el cáncer, no fumándolo, sino que se agrava el cáncer. Entonces, más bien que se aconseje, ¿no? Que no se dé el golpe. Y la señora Marta Morales dice que, bueno, más bien que usted le dé una sugerencia o cómo le podría ayudar a contrarrestar siendo ella fumador pasivo. Que si ella está en algún sitio donde haya fumadores, que cómo le puede hacer para contrarrestar todos estos efectos siendo ella fumador pasivo. Bueno, la pregunta esta, en otros países ha habido demandas de la esposa al esposo, porque tiene bronquitis crónica y ha llegado a casos de enfisismo y cáncer y gana. Entonces, se le puede advertir, aquí no tenemos todavía esta parte legislada, pero hay otra parte que sí es importante mencionarle todos los daños que ocasiona. Y que puede tener exactamente los mismos enfermedades que el que es un fumador activo, que se llama fumador pasivo o de segunda mano. Entonces, en estos casos, una es decirle, oye, hay una legislación, aquí está, no la debemos decir, no fumes y prohibirle que fume en la recámara, desde luego, que no es un buen ejemplo para los hijos, que esa es otra. Entonces, tiene varios elementos educativos que hay en varios de los programas para demostrar el daño que genera. Y si no, pues yo no soy seguro, pero podría levantar un acta para ver si en el futuro progresa esta situación. Por daño constante. Por daño, sí. Me gustaría que antes de que termine el programa, porque ya está encima el tiempo de nosotros, me gustaría a todos los radioescuchas y a todos esos que quieren, a todos los radioescuchas, primero agradecer sus llamadas y segundo, si tienen realmente ya el interés, la necesidad de dejar de fumar. Pues hay dos clínicas, bueno, hay muchísimas clínicas, como ya lo comentaba el doctor Rubio, desde un inicio del programa. Pero considero que ahorita, dada la situación y de donde viene el doctor y de donde estamos nosotros como Universidad Nacional, bueno, dentro del INER está una clínica del tabaco. Ustedes pueden hablar al 56 66 45 39, 56 66 45 39, a la extensión 166 o 303. Y hay un teléfono directo que es el 56 65 49 58, 56 65 49 58 y con mucho gusto los van a poder atender. La clínica funciona de 8.30 a 12 horas, de lunes a viernes. Y también la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, tiene una clínica de tabaco, que en aquel entonces lo dirigía la doctora Guadalupe Ponciano. Pueden hablar al 56 23 21 02, al 56 23 21 02. Es completamente gratuita la atención y los podrán atender de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Pues, como bien lo dices, Itzel, el tiempo nos está ganando. Pero, bueno, entraríamos a esta parte de las conclusiones, ya que el tema da para mucho más. Bueno, pues nada más, como empecemos a hacer conciencia, digo, creo que todos sabemos que está mal, pero nadie quiere afrontar la realidad de los daños reales que tiene el tabaco. Hagamos conciencia, se viene el 31 de mayo, el Día Mundial, para dejar de fumar. Entonces creo que es un buen tiempo para que se empiecen a motivar y se generen un cambio de vida. Doctor, así rápidamente, sé que para dejar de fumar no solo es la decisión de dejo de fumar y ya. Si soy una fumadora realmente fuerte. ¿Hay algún tratamiento? Hay varios tratamientos. Uno de ellos son los tratamientos farmacológicos y otro es el tratamiento psicológico. Y en las clínicas se utilizan uno o los dos. Si se potencializa en los dos, pues es mejor el efecto, es mejor el resultado. También hay centros de integración juvenil que los utilizan, pero, por ejemplo, en la experiencia nuestra, es algunos derivados del bupropión, que es un ansiolítico, son de una gran utilidad. Y se descubrió por casualidad, le daban para la neurosis y dije, oiga doctor, ya se me quitaron las ganas de fumar. Y entonces el bupropión se utiliza para el manejo de ellos, pero además con seis u ocho sesiones con psicóloga. La psicología, o sea, la parte de psicoterapia conductual ha tenido una gran utilidad. Entonces hay eso, empezaron los parches, en dosis decrecientes, hay chicles, hay inhaladores, todo este tipo de cosas que son. Lo importante es decir, voy a dejar de fumar y voy a utilizar varias de las estrategias que hay, pero sobre todo es eso. Ahora, si el niño se educa, un resultado, un impacto fuerte es cuando le dice el niño a la mamá, no fumes porque te quiero mucho y te vas a morir. Y eso ha sido muy impresionante en algunas madres. O sea, que esto es muy importante y finalmente yo diría que se debe eliminar la publicidad y promoción en todo el mundo, como pasa en otros países desarrollados. Otro es que todas las escuelas de medicina contemplen en su currículum los problemas, los daños que se dan en el tabaco. Ya hay algunos adelantos en la vacuna contra el tabaco. Entonces esta es una de las partes más importantes, además de lo que ya estaba mencionando el licenciado, que es licenciado y doctor. A mí me parece que tienen los dos. Un poquito de las dos cosas. Ahí la lleva Alfonso Solís. Y bueno, también tenemos aquí a las jóvenes iniciadoras en esta parte de la medicina. ¿Qué nos podrían decir a manera de conclusión después de esta participación del día de hoy? Ya se quedaron mudas. Después de tanto hablar. No, bueno, que principalmente los jóvenes estén conscientes de que, bueno, más bien que piensen. Siempre también tengo muchos amigos que fuman y ellos piensan, bueno, de algo me tengo que morir, ¿no? Y que ellos van a seguir fumando. Que es importante que vean las consecuencias, que ya algunos también me comentan, que empiezan a toser, que ya empiezan a faltarles el aire, que vean esto como más a largo plazo. Si ahorita ya te está costando trabajo respirar o que empiezas a toser, digo, piensa en tus pulmones, ve cómo los estás tratando ahorita y a tus 75 años, pues, ya cuántos, cuántos, qué tan encapsulados los va a tener de humo. Si es que llegas. Si es que llegas. Así que es un consejo más que nada para los jóvenes. Y bueno, que también piensen las razones por las que empiezan a fumar y lo que les provoca, porque muchas personas saben todos los problemas que les traen, todas las consecuencias que puede llevar a esto, pero lo siguen llevando a cabo. Y la principal cosa es por lo que les proporciona a ellos la, este... Satisfacción. El gusto, la satisfacción. El placer. De fumarlo. Entonces, pensar primero por qué lo están haciendo y de ahí cuestionarse y dejar, empezar a dejarlo. Yo te lo decía muy bien. Psicóloga. Al fin de cuentas, genera el placer, ¿no? Por todas las sustancias que tiene. O sea, la gente que fuma no es nada más porque, ay, me sabe rico. No, es por lo que me genera dentro de mi cerebro esta sensación de darle el golpe al cigarro, ¿no? Y bueno, como cada año también hay un lema para esto. Así es. El lema de este año es prohibición de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Le damos el agradecimiento de esta tarde al doctor Horacio Rubio Monteverde por habernos acompañado con este importante tema. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer. Alfonso Solís. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Excel Hernández Fernández. Alfredo Pineda. Un gusto. Le damos el agradecimiento a Cresencio Suárez Blanca, allá en los controles técnicos. En continuidad a nuestro buen Juan Carlos. Juan Carlos Osorneo. Al señor de la voz bonita que ahorita va a tomar los micrófonos. A don Jesús Ruiz Montaño. Exacto. Y a estas guapas compañeras que nos acompañaron la tarde de hoy. Muchas gracias por invitarnos. De Poncho, ¿no? Dice. Esto fue uno más de Confesiones y Confusiones. Saludos al doctor Guillermo Carballido. Hasta la próxima. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa. A través de la Dirección General de Servicios Médicos. Presentaron. Confesiones. Y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Confusiones. 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 Confusiones.